Si yo fuera un sicario de Dios, agarraría en mi reina malera, 1960, con sus 66 cartuchos, me subiría a mi camioneta, saldría a la calle y le dispararía a la gente, al que se me pusiera de frente, Ráfagas de vida, ráfagas de vida, ráfagas de vida, que a tu herida reina limpio. Ráfagas de vida, ráfagas de vida, ráfagas de vida, que a tu herida reina limpio. Ráfagas de vida, ráfagas de vida, ráfagas de vida, que a tu herida reina limpio. Es la lluvia temprana y tardía que produce vida y alegría, sanidad y libertad, acompañada de la artillería necesaria para efectuar, cántico para alabar al rey. Palabra de poder, ráfagas de vida, que no podrás detener, I didn't come to entertain you, man. I'm a soldier for Christ, you better understand, more, more, fire, Babylon, system. Cristo elimina todos los argumentos de Lucifer, mensaje claro y efectivo, solo debes obedecer al Cristo vivo, invoca Juan 3,16, mi amigo. No traemos muerte, sino palabras que te dan vida, con alivio pa' su herida. Guerreros del Altísimo, el que nos cuida, el perro con rabia y su mordida. We bring us the life to cure your wounds, we bind with the king, the rose from the tomb. Que da esperanza al guero, no como las mentiras, que te ofrece el noticiero. Pon a Cristo primero, que a esto no le ponen alto, estoy en la línea de fuego presente y no falto. Tirando ráfagas de vida y no de muerte, tirando ráfagas de vida y no de muerte. Es gloria a Dios. Ráfagas de vida, ráfagas de vida, ráfagas de vida que a tu herida traen alivio. Ráfagas de vida, ráfagas de vida, ráfagas de vida que a tu herida traen alivio. De sanidad son estas ráfagas, de parte de Jehová Rafa, aquel que la vida te da y nunca te reprochará. ¿Por qué no te vienes pa' acá? Deja ya de batallar, de evangelio no voy a callar, la tierra voy a conquistar. Cautivos voy a libertar, enfermos los voy a sanar, al declarar o al tocar, Dios me mandó a predicar. Te vengo a discipular, con rimas a la yugular, bíblica es mi chagán, cristiana es mi sociedad. Aquí venimos a guerrear, por medio de la piedad, Dios dijo a Eva y a Adán, multiplicar, fructificar. El enemigo viene a robar, matar y destruirse, Jesús fue de una vida eterna, Él murió por ti. Él no es hombre, para que miento se arrepienta, Él es el buen pastor, el que su vida da por sus ovejas. El pan de Dios, es el que baja del cielo, le da la vida al mundo y te saca del basurero. Pa' que tengas consuelo, dejo con el Espíritu Santo, el cual te toca, mientras esta rima te canto. El que malo o malo, suture la herida, el bueno del pasado, salió tus heridas. Por todos los combos, venimos cantando, Torreón y Juanitos, se están conectando. Por el día arriba, el pueblo del Omnipotente dando vida, sanando heridas, evitando las caídas de las almas desvalidas. Piedra de la tumba removida, tierra conmovida, la mentira sacudida, la maldad por fuego consumida. La cautividad cautiva, ráfagas de fe dejando vidas redimidas. Pa' los malvados serán traspasados al Seol por sus pecados, porque de Dios se han olvidado. Por el Salem, Durango y Coahuila, dando quila al quila, sociedad cristiana activa. Predicando de mi Cristo vivo hasta que viva. Ráfagas de vida, ráfagas de vida, ráfagas de vida, ráfagas de vida que a tu herida traen alivio. Ráfagas de vida, ráfagas de vida, ráfagas de vida que a tu herida traen alivio. Ráfagas de vida, ráfagas de vida, ráfagas de vida que a tu herida traen alivio. Yeah, Christian society, hip hop culture I'm about to give you records Reaching souls for Christ Yeah